Efectivamente chicos, tenemos nuevo equipo FUT Verde, tenemos a ZAR como desafío de plantilla central de la Ligón, tenemos a Gareth Bale, media 91, Pogba, media 92, Virgil van Dijk, media 93 y por último tenemos objetivos temáticos en este caso Bakayoko, ojito a Bakayoko y a Córdoba, señores, vaya equiparro, mucha gente pedía a Pogba y mucha gente lo deseaba y ya lo tenemos por fin. Paul Pogba, media 92, ritmo de 82, tiro de 88, pase 91, regate 92, 74 en defensa y 90 en físico, mi hermano, ¿qué más quieres? Gareth Bale por otro lado también, mucha gente lo pedía y ahí está Gareth Bale, ahora sí un regate de 90, sale como extremo derecho obviamente, un ritmo de 96, tiro de 92, pase de 89, una carta realmente inverosímil, de verdad, no lo puedes creer. Y por último Virgil van Dijk con una media 93, vaya cartaza, 81 de ritmo, 94 de defensa, 90 de físico, 76 de pase, 75 de regate, vaya equiparro, vaya equiparro. Y por supuesto también tenemos otras cartas aquí en este evento, déjame ocultar mi bello rostro y te voy a poner lo que es el segundo equipo de este Food Bear Day, ya vimos hace unos momentos a Van Dijk, ya vimos hace unos momentos a Pogba, ya vimos a Gareth Bale, pero también tenemos, y aquí en lo particular, créeme que me da mucho gusto, me da mucha alegría, es más, pongo mi cara de imbécil porque realmente un Di María con 5 de pierna mala viejo, 5 de filigrenas es lo que yo... Por fin cabrón, este Di María lo voy a fichar, sí o sí cabrón, lo voy a fichar sí o sí maestro, te lo digo en serio, me encaja perfecto, necesitaba un Di María y por fin lo tengo cabrón. Tenemos a Lacazete, igual hay varios números muy bonitos, 4 de filigrana, 5 de pierna mala, tenemos ahí un Douglas Costa, 5 de filigrana, 5 de pierna mala, números bastante interesantes, ya la hegemonía de Cristiano Ronaldo Yves en esa banda, pues puede ser que se vea un poquito afectada por ese Douglas Costa. Hernández, medio 88, tiene ahí sus números interesantes, 96 de ritmo, 86 de defensa, 88 de físico, 89 de regate, 84 de pase, vaya cartaza también. Tenemos también a Lacosta como lateral derecho, ahí de la Bundesliga, 5 de filigranas, 4 de pierna mala. Tenemos a Lemar también, si buscábamos por esa banda también en la Liga Santander, tenemos ahí ya por fin a un Lemar, tenemos también a Lasaña como striker y por último a un Estien, ¿no? Hay un MC bastante interesante. La verdad son cartas muy interesantes, son cartas muy bonitas, sinceramente, y obviamente quiero destacar, 100% el tema del pie débil, ¿no? O sea, del pie débil y de las filigranas, que por ejemplo en el caso de Lacazette, en el caso de Di María, de Ulas Costa, o sea, hacen estas cartas demasiado ejemplares y demasiado interesantes para todos aquellos que quieran comprarse alguna o que quieran aspirar alguna. Y pasándonos rápidamente ahora sí a lo que son los SDCs dentro del juego, tenemos a esta carta ZAR, como lo habíamos visto anteriormente. Números muy interesantes, 5 de filigranas, 4 de pie débil, sale como defensa central. Números, te digo, interesantes, vamos a ver sus atributos. 82 en ritmo, 83, 82, bastante bien. Tenemos ahí el regate, 89 de agilidad, ojo a eso, balance 84, compostura 94, nada más que decir. Reacciones 88, control del balón 81, bien. Defensa, intercepciones 86, cabecea 82, percepción defensiva 83. La verdad que percepción defensiva aquí en la carta como central es algo que hay que tener mucho cuidado, entonces 83 es un poco bajo. Entradas 88 y barridas 84, más o menos. Salto 93, está bien, energía 88, fuerza 94, agresividad 81, me gustas. Recuerda siempre que para un central procuran que no sea muy agresivo porque tiende a hacer penales o cometer penales, ¿vale? La carta está en generalmente, la carta en términos generales está bien, no me desagrada, se ve bastante bien. Pase corto 88, pase a dar 82, está bien, no está tan mal, te digo, pero simplemente yo le pondría algo más para bustear la defensa. Yo le pondría un sombra, o sea, te lo digo y te lo canto. Con sombra estaría súper bien porque tenemos agilidad, una agilidad bastante óptima por un central, un balance también bastante bien. Yo le pondría sinceramente un sombra y quedaría perfectamente bien. Por esta carta básicamente te está pidiendo dos plantillas. La primera media 85 con un jugador de la League On, te da un pack de jugadores Prime Electrum. Y la segunda plantilla te está pidiendo una media 85 con un jugador de Francia y te da un pack de jugadores variados Prime. Y por supuesto también tenemos en objetivos a este Bakayoko, que este es el único que realmente me pienso hacer. Sinceramente, aquí entre nos, mide 1.89, ¿vale? Es una carta, es un jugador mejor dicho, alto. Tiene 3 de filigranas pero tiene 5 en pierna débil, eso lo hace muy atractivo. Y para ser gratis está súper bien. Nos vamos al apartado de los atributos. Ritmo 79, aceleración 77, sprint 80. Nada sobresaliente, es decir, un ritmo bastante normalito. Tiro 61, bueno, en el apartado de tiros pues realmente no esperes mucho. Sinceramente ahí lo único que tiene es el fuerza de tiro. En el tema de pases 85, visión 89 está bien. Pase corto 96 y pase largo 92. Esto es lo que siempre digo muchachos. Esto es lo que debe de ejemplificar lo que siempre decimos acá. O sea, tienes pases 85 pero lo que importa es visión, pase corto y pase largo. Y esta carta lo tiene. Así que nada mal en pases, me gusta. Regate, agilidad 74. Bueno, un poquito débil. Balance 66 de balance. Bueno, reacciones 89, control de balón 89. Regate 88 y por último compostura 79. Aquí es lo contrario. Lo importante que es agilidad, balance y compostura lo tiene medio flojo. Y el balance aún más. Entonces habría que optar por un estilo de química que le eleve el tema regate. A lo mejor viendo aquí nada más por perspectiva que le falta ritmo, le falta regate. Yo incluso le pondría un motor, ¿no? Para que ahí me apoye en ese aspecto. Y bueno, aunque pases lo tengo bien. Bueno, un poquito más de pase no vendría mal para un MC. Así que nada, defensa 88, intercepciones 92, cabeceo 80, percepción defensiva 81, entradas 94 y barridas 92. Aquí te digo, pasa lo mismo. O sea, en el tema de barridas, obviamente las barridas pues uno las hace en el peor de los casos. En el sentido de que tengamos muchos problemas. Casi realmente uno no se barre. Pero bueno, en el tema de entradas pues sí, es importante tener 94. Se me hace algo bueno, pero percepción defensiva 81. Para ser MCD me quedas corto, la verdad. Pero bueno, tampoco es algo del otro mundo, no está tan mal. Y por último, físico 92. Salto 82. Salto, así que no pasa nada. Cabeceo 80, salto 82. Algo muy tranquilo, la verdad. Energía 88, bien. Fuerza 93 y agresividad 94. Te digo, aquí yo prefiero que sea menos agresivo, pero que tenga más alto. Eso es lo que siempre procuramos, ¿no? Pero mira, para ser gratis esta carta, para ser realmente un regalo, por decirlo de alguna forma, no está nada mal. Creo que es una carta que promete. Ya habría que probarla en juego y ver qué tal rinde. Así que por último, puntos negativos de esta carta. Obviamente el ritmo no es muy sobresaliente, es un ritmo normalito. Pero lo que sí vemos un poquito débil es el tema de regate. El tema de la agilidad, balance y compostura lo veo muy regular, demasiado regular. Y obviamente el estilo de química recomendado, sin duda alguna, sería en el tema de ritmo regate. Vale, yo le pondría ahí motor. Y pues nada amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Dime qué te ha parecido el tema de los nuevos jugadores FUTBURDAY. La verdad a mí me dejó muy feliz ese Di María. ¿Cuál te vas a fichar tú? ¿Cuál te interesa? Y nada, vas a estar muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Chau.